Este es un evento muy importante, la Secretaría Distrital de Gobierno ha venido liderando todos unos espacios de participación para articulación con las entidades que emiten conceptos previos requeridos para abrir los procesos licitatorios. El compromiso del alcalde Enrique Peñalosa y de todo su gabinete es que todos los procesos de selección que se adelanten en todas las entidades y especialmente en las alcaldías locales sean transparentes, con selección objetiva, garantizando la pluralidad de oferentes. Esta es una feria muy importante dado que representa la oportunidad de obtener de primera mano los lineamientos y directrices de las entidades distritales frente a los proyectos de inversión 2018. Avanzar en transparencia, avanzar también en rendición de cuentas a la ciudadanía y avanzar también en la construcción de mejores localidades, mejor infraestructura, mejores parques específicamente. Nos genera, primero, transparencia, segundo, un lineamiento único en el distrito y tercero, acelera precisamente esa ejecución para que la inversión que es de los impuestos de todos los bogotanos les llegue más rápido a los bogotanos. ¡Gracias! ¡Gracias!